El mar que rodea a nuestro mundo esconde muchos secretos en sus profundidades. Independientemente de donde nos encontremos, el mar ejerce una gran influencia sobre todos nosotros, controla nuestro clima y contribuye a la formación de la atmósfera que respiramos. Proteger el mar y a sus habitantes es esencial para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. El mar es fuente de numerosos recursos alimenticios y minerales para el hombre y desde hace miles de años garantiza la vida en la Tierra. Pero el mar esconde también algo más. Puede desvelar el secreto de una renovada salud y longevidad a los que viven en tierra firme. Durante los miles de años de existencia de la Tierra, el mar ha generado estrato sobre estrato un polvo de coral riquísimo en minerales. Al final de su ciclo de vida, el coral es arrastrado por el mar y se asienta en los fondos marinos, donde se acumula durante siglos, disgregado y enriquecido por el tiempo, hasta que se vuelve polvo de coral fósil. Desde aquí empieza la historia de la sociedad Marine Coral, de los antiguos fondos del mar a su vaso de agua y a su organismo. En las aguas cristalinas que bañan las islas Nansei, se encuentran unas islas antiguas conocidas hoy en día como el archipiélago de Okinawa. Estas islas acogen algunas de las más grandes y prolíferas barreras coralinas del mundo. Riquísimas en maravillosos colores y en infinitas especies marinas, las islas de Okinawa son residuos de antiguas barreras coralinas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, hasta formar una extensa porción de tierra emergida. Muchísimos habitantes de estas islas tienen una salud excelente, personas que viven, se divierten y trabajan con el mar, aprovechando sus numerosos frutos y cultivando directamente lo que les sirve de alimento. Estudios llevados a cabo sobre estas poblaciones han revelado no solo que estas tienen un promedio de vida más elevado, sino también que en ellas, enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la artritis y otras enfermedades degenerativas tienen una tasa de difusión muy baja. La calidad de vida de estas personas en la tercera edad resulta mejor respecto a la de cualquier otra persona del mundo. En los pueblos de Okinawa viven numerosas personas mayores, muchas de las cuales tienen una edad comprendida entre los 80 y los 115 años. Muchas de ellas tienen una vida activa y viven sus días en ausencia de enfermedades incapacitantes que en cambio se encuentran en la mayoría de las sociedades del mundo. Aquí los residentes presentan las tasas más bajas de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Muchos científicos y médicos han viajado a la isla para estudiar el misterio de la longevidad de estas personas. Las investigaciones realizadas han mostrado que en la base de la buena salud no se encuentra solo el duro ejercicio físico y una dieta sana. El factor más importante está relacionado con el agua que bebe. El agua que beben los habitantes de la isla es diferente del agua de cualquier otra parte del mundo. Cuando llueve, el agua pluvial se infiltra entre antiguos depósitos de coral y absorbe minerales y otros oligoelementos enricociéndose con calcio y magnesio. Hoy en día, los habitantes de Okinawa aún pueden recoger el agua para beber de una de las puentes de la isla. Este agua no está tratada, pero se considera potable para quien quiera beberla. Esto es parte de una montaña, una barrera coralina, y el agua la atraviesa. Hoy en día, muchas casas de Okinawa disponen de su propio sistema de recogida del agua pluvial, donde utilizan filtros de coral. Casi todos los habitantes de Okinawa beben agua filtrada con coral independientemente de donde viven. Estando el valor del agua de coral demostrado por los investigadores, Suzumu Wehara quería encontrar la forma de hacer que este agua fuera accesible en cualquier parte del mundo. Su visión, dictada por aquella idea, se desarrollaría en el año 1983, una sencilla bolsa que contuviera coral. Gracias a sus intentos innovadores, hoy en día, millones de personas en todo el mundo pueden beneficiarse de las propiedades de este maravilloso agua, y gracias a él nació la empresa Marine Coral. Ha sido él quien ha inventado este maravilloso sobre que llevamos utilizando ya varios años. Es extraordinario, es un invento extraordinario. Por primera vez en la historia, he montado una producción a base de coral para proporcionar sus beneficios al resto del planeta, utilizando las más recientes tecnologías y técnicas industriales de la mejor forma posible. Y creo que puedo afirmar que en este sector soy un pionero. Ya desde las primeras fases, el gobierno japonés ha gestionado de manera exclusiva todas las actividades de extracción del coral. La extracción se ha llevado a cabo prestando mucha atención al entorno, asegurándose de no dañar en ningún modo el crecimiento del nuevo coral y garantizando a Marine Coral y a otras empresas que se ocupan de la distribución del coral las bases para la creación de un producto a distribuir a todos los habitantes del planeta. Después de haber seleccionado con cuidado las materias primas, Marine Coral las envía a sus plantas en la ciudad japonesa de Takasaki. Aquí se lavan y secan mediante un procedimiento especial por el que la empresa posee una patente que la diferencia de las demás empresas del sector, ya que hace que el coral sea absolutamente puro. El coral debe lavarse con mucho cuidado, de modo que sus porosidades puedan absorber las impurezas del agua. Después de casi 20 años de investigación, los investigadores han descubierto que pequeñas cantidades del coral de Okinawa añadidas casi a cualquier líquido pueden tener efectos considerables sobre el organismo humano. Coral Mine se comercializa en cómodos sobres de un gramo a añadir a un litro y medio de agua. El agua es sin duda el elemento más importante para el sustento de la vida humana. El cuerpo humano se compone por un 70% de agua y la sangre por un 90%. La sangre tiene la función de llevar los nutrientes a todas las células vivas. En condiciones normales, una persona necesita entre un litro y medio y tres litros de agua al día. Desafortunadamente, las reservas de agua del planeta se están deteriorando rápidamente a causa de las sustancias contaminantes, de los pesticidas y de las lluvias ácidas. Sustancias peligrosas para el organismo como cloroformo, nitratos, cadmio y aluminio se encuentran hoy en día en casi todos los tipos de agua. Las sustancias contaminantes proceden de las aguas estancadas de las plantas industriales, de la agricultura y de la red de alcantarillado y consiguen infiltrarse en la mayoría del agua potable que recibimos en casa en todas partes del mundo. Esta sencilla prueba demuestra cómo el polvo de coral puede contribuir a purificar el agua potable común. Usted puede vivir en una zona donde el agua contiene muy poco cloro o no lo contiene en absoluto, pero aún así tiene un pH demasiado bajo, es decir, un nivel de acidez muy elevado. El organismo necesita agua con un valor de pH elevado para poder luchar contra las enfermedades y las amenazas externas. Por ejemplo, los cangrejos mueren a un nivel de acidez igual a 6, los peces un pH de 3 y toda forma de vida se extingue si el pH alcanza 2,5. Algunos bioquímicos y especialistas fisiólogos reconocidos han demostrado que un correcto valor de pH y un correcto balance ácido-base son la clave para un organismo sano y equilibrado. Incluso documentos publicados en China en 1596 nombran el coral como suplemento alimenticio. La combinación de los elementos que componen el coral fosilizado le confiere un estado alcalino que corresponde a un nivel de pH muy cercano al de la sangre humana y del agua del mar. Coralmine aumenta el valor de pH del agua y lo hace más básica. Además, Coralmine neutraliza todas las impurezas presentes en el agua y la enriquece de calcio y de otros minerales que a menudo se pierde durante los tratamientos llevados a cabo en las plantas de depuración. Se puede tratar con Coralmine también un agua que contenga impurezas como cloro, bacterias, algas, metales pesados y floruro. Tenemos que defendernos de estas formas de contaminación. Bebiendo agua de primera calidad obtenida mediante productos a base de coral, Coralmine. Muchas personas comprenden el peligro para la salud que procede de la presencia de elevadas cantidades de cloro en casi todos los conductos de agua, pero no son conscientes de que corren un peligro aún más grave cuando hierven el agua con cloro, como han demostrado estudios recientes. Coralmine puede emplearse de muchas formas distintas. Mucha gente trata su agua corriente con Coralmine antes de calentarla, de lavar la fruta y la verdura, de hervirla para preparar el té y es incluso posible preparar cubitos de hielo con agua tratada con Coralmine. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo usan a diario este maravilloso producto. El resultado del empleo de Coralmine se refleja considerablemente en su estado de salud. Los habitantes de muchos países están descubriendo las propiedades beneficiosas de Coralmine. Otras fuentes de coral se han empleado en el campo de la reconstrucción ósea. En 1990, en Toronto, Canadá, se fundó la empresa Coral Club Internacional. El autor de esta exitosa historia es Leonid Lab, un verdadero hombre de negocios y una persona genuina a quien gusta estar entre gente. Su sueño es combinar estas dos fuerzas para aportar beneficios a las personas de todo el mundo y en muchos aspectos distintos. Su sueño ya es una realidad para millones de personas en todo el mundo. En los últimos 10 años, miles de personas de todas partes del mundo han entrado a formar parte de Coral Club Internacional. Actualmente, la empresa desarrolla su actividad en más de 20 países. Cada año, Coral Club contribuye a mejorar la salud de un número cada vez más elevado de personas gracias a los sorprendentes beneficios de Coralmine. El señor Lab continúa su actividad sin descanso cada día porque para él es mucho más que un simple trabajo, es su ocupación preferida. Cuando trabaja, su mente se encuentra siempre en un estado creativo. Inspirado por nuevas ideas, nuevos retos y oportunidades para motivar a sus colaboradores, Leonid ha querido a Suzumu Weara en su equipo para proporcionar Coralmine a todos los habitantes del mundo. Con dedicación y pasión, sigue motivando a sus socios para que crezcan cada día y se empeñen para lograr los objetivos preestablecidos. Leonid Lab ha creado con sus amigos y colaboradores una amplia red de personas unidas por el deseo de hacer que este mundo sea un lugar mejor. El destino ha hecho que nos encontráramos. He visto en él un fuerte empeño y una fuerte determinación en lo que para él era una misión. Proporcionar la bendición y los beneficios del coral al resto del mundo en cada esquina de la tierra. Él cree en mí y yo en él. Esto es lo que hace una relación tan sólida. Lo que yo quiero es fiabilidad, calidad y una buena colaboración y Suzumo Weara me da todo esto. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, Coralmine se está convirtiendo en una marca dominante y la principal fuente de difusión del coral nutricional en el mundo. El modelo de distribución al público de Coralmine ha sido concebido por el mismo Leonid Lab y por el Coral Club. El delicado proceso de secado, calentamiento y esterilización del coral ha sido ideado por Weara y Marine Coral. Gracias a su empeño común, la gran calidad de Coralmine podrá superar los límites de Okinawa y alcanzar todas las partes del mundo. Existe una antigua profecía japonesa que recita desde el mar de Okinawa llegará un tesoro que será una bendición para todos los hombres de la tierra. El agua enriquecida con minerales gracias a Coralmine denominada como la leche del océano podría ser exactamente lo que su cuerpo necesita. Esta agua les ayudará a restablecer un pH equilibrado en su organismo, reforzará su sistema inmunitario y les permitirá llevar una vida activa y dinámica. Yo creo en ello y tengo la profunda convicción de que esta riqueza pertenece a toda la humanidad y nosotros queremos poner este producto a su disposición. Nuestro objetivo fundamental es llegar a cada ser humano del planeta para ofrecerle los beneficios y la bendición de los productos a base de coral. De los antiguos fondos marinos hasta su vaso de agua y a su organismo, Coralmine es la mejor elección para beber agua. El ciclo de la vida continúa con Coralmine. Coralmine